Lectura del libro de los proverbios Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis consejos, prestando oído a la sensatez y prestando atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios, porque es el Señor quien da sensatez, de su boca proceden saber e inteligencia, es la tesora acierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable, custodia la senda del deber, la rectitud y los buenos senderos, entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre, contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Bendigo al Señor en todo momento. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Bendigo al Señor en todo momento. Evangelio según San Mateo Pedro le dijo, hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos pues? Jesús les dijo, yo os aseguro, en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el ciento por uno, y heredará la vida eterna.